¡Ladie! 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 ¿Tení que? ¿Tení que? Uống. ah 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 No, yo me he quedado. No, yo me he quedado. ¿Eso es un pelo? ¿No? Ya, si fue un pelo. ¿No? No hay que ir. No hay nada. No hay que ir, ¿no? No hay que ir. ¿Por qué tenemos que verlo? ¿Has visto perfecto? Sí, pero si no hay color. ¿Qué es la verdad? ¡No hay color perfecto! Sí, para ver el color perfecto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No, no me gusta suerte. No, no me gusta. No, no, no me gusta. No, 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 no No, 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 no